Rodolfo 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 Nuestro buen amigo solo y triste se quedó, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó, pero Navidad llegó.